Yo he escrito toda mi vida para el que va a pagar la cuenta y que quiere celebrar su aniversario o simplemente tener una buena comida y que va a gastar de 20 a 1000 soles para disfrutar, no para el chef. Vale la pena gastar 1000 soles en comer. Yo siento que yo era un chivolo muy arrogante, lo único que hice fue tratar de caerle peor a todos los que me rodearan. ¿Por qué MasterChef no pegó en el Perú? No, si hubo, pero no pegó. Creo que todos se cuidaban mucho de no ser tan duros, porque bueno, pues Gastón Acurio es el padrino en la cocina peruana porque nos quiere a todos. Entré sin saber qué hacer en la universidad para estudiar cine, salí siendo periodista, me convirtí en crítico de comida. Luego he sido el librero y ahora soy un personaje de la televisión. Y eso es una delicia. Y hoy el anunciante quiere anunciar en programas familiares, porque el que decide qué canal se ve en la casa es el niño que le dice a su papá, papá, en lugar de ver ese programa donde se denigra a la mujer, se trata mal a las minorías, se refleja el racismo, quiero ver este programa donde todos juntos nos morimos de la risa alrededor de la cocina, que es algo que nos encanta y que nos une. Gente, nueva edición de Tiempo Muerto. El invitado del día de hoy es riguroso, califica a los participantes, pero es una gran persona y se ha ganado el cariño de todos en la televisión nacional. Pero hoy, hoy yo pongo la calificación, hoy yo saco la paletita y conversamos con el gran Javier Macías. ¡Gracias, hermano! Javi, un placer. No, gracias, flaco. Imagínate, qué honor estar en este lugar tan distinguido, sobre todo contigo aquí al frente. No, te agradezco, te agradezco la oportunidad de poder conversar contigo. Desde otro lado, desde el lado no juez, por así decirlo. Bueno, ahora me vas a poner la nota tú. Ahora yo pongo la nota. Así que las reglas invierten. Claro, vamos a ver cómo dice el señor Macías, si este animal mereció morir, ¿no? Bueno, vamos a ver si este animal, claro, murió por gusto. Claro. Javi, te pregunto de entrada, ¿qué haces en tus tiempos muertos? Cuando estás fuera de la tele, ¿a qué le dedicas tu tiempo muerto? Bueno, a mí todo esto de la televisión es algo que yo no estaba buscando. Yo no pertenecía al mundo del entretenimiento ni del espectáculo. Trabajé durante años en una revista que tenía temas importantes de espectáculo y entretenimiento, como es la revista Cosas, que todo el mundo conoce en el Perú. Pero no era parte de mi vida en realidad. Yo para cuando llego a la televisión ya había hecho una carrera de periodista gastronómico y había abierto una librería que es como mi hijo. Todo el tiempo me lo pasaba ahí. Y ahora todo el tiempo libre que tengo lo tengo en mi librería, la verdad, la mayoría que pueda, ¿no? Todo el tiempo que no me ven en la pantalla de televisión estoy ahí. ¿Disfrutas mucho de tu hijo, como le llamas en este caso? Bueno, es un hijo que es pequeño, tiene siete años y quiero verlo llegar a la adolescencia, a la adultez. Ojalá se reproduzca y me dé también muchas satisfacciones. Probablemente mucha gente no entenderá el cariño que uno puede tener por un negocio, pero es un negocio que realmente a mí me alineó los chakras por dentro. Cuando alguien me dijo, deberías tener una librería, hagamos una librería, yo sentí que todo se alineaba y que por ahí era el camino. Y la verdad es que me da un sentido de realización similar al que los padres sienten por sus hijos. Y por eso es que estoy ahí todo el tiempo que puedo, ¿no? Vamos a retroceder un poco en el tiempo para llegar a tu niñez. ¿Cómo fue la niñez de Javier Macías? ¿Qué recuerdos tienes de niñez? Pues yo siento que he sido muy querido, eso es lo más importante. Siento que mis padres han hecho todo lo posible por mí. Y recuerdo una infancia al principio solitaria, porque soy el mayor, y luego muy divertida también. Yo crecí frente a un parque, pertenezco a esa generación que trepó árboles, que se cayó de los árboles también, que jugaba en casas que no tenían seguro ni llave, y en un barrio en el que había algún sentido de barrio, de repente, no sé si demasiado popular, pero que había un cierto sentido de comunidad, ¿no? Y eso es algo muy bonito, ¿no? Donde las familias dejaban las puertas abiertas y cualquiera podía entrar a sacar la bicicleta del otro. ¿Algo que se ha perdido? Yo creo que sí, creo que aún en los mejores lugares de este país, en términos de seguridad, es algo que se ha perdido, y ese sentido de confianza colectiva es algo que creo que lo ha matado, de desconfianza colectiva, creo que es lo que ha terminado de matar ese tipo de posibilidad, ¿no? Ojalá que vuelva, ¿no? Ojalá que volvamos los peruanos a tener un sentido de confianza colectiva mayor que nos permita unirnos para grandes temas como la seguridad, ¿no? ¿Ha jugado trompo? ¿Ha jugado canicas? He jugado trompo, he jugado canicas, sí. Esas cosas que no se juegan. He jugado Perú. ¿Tú te acuerdas de Perú? ¿Perú? ¿Cómo era Perú? Es un juego que se jugaba en la pista cuando los carros frenaban, cuando habían niños, y que, no sé si ya has visto que a veces las pistas tenían como losas, o sea, había una línea que separaba cada cierto tramo de concreto, pues cada lado era una cancha, y tenías, tirabas la pelota, dabas un bote al otro lado, y luego tú ibas respondiendo con patadas, como una especie de tenis de uno a uno, tratando de lograr puntos. ¿Con patadas? Sí, era una variante de fútbol, se llamaba Perú. ¿Y tú vínculo con el fútbol cero? Pues debo decirte que yo fui arquero de muy niño, creo que hasta tercero de primaria, en mi primer colegio que fue en Montemaría, pero luego sí no tuve mayor vínculo. Yo era el arquero, que era arquero porque podías conversar mientras tu equipo fuera bueno. Si el equipo no era muy bueno, te ponían a trabajar más, ¿no? Pero era un arquero distraído, entonces creo que no era un... Creo que la velocidad del fútbol, que es un deporte hermoso, y entiendo la pasión que genera, porque me veo a todos los mundiales, y le hincho a Muni más por mística que por cualquier otra cosa, pero creo que esos momentos que tiene de tranquilidad el fútbol, no iban con mi cabeza, que es un poco más espídica. A mí me gustaba mucho el básquet, seguí la NBA muchos años de mi vida, entrené básquet, y alguna vez fantasié con ser titular del equipo de básquet de mi colegio, cosa que la verdad es que como mi colegio tenía muy buen nivel de básquet, yo no logré, ¿no? Se te complicó. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. En esa época yo hacía natación y básquet, era muy deportista. Pero vinculado a los deportes, o sea, siempre... Mi mamá siempre insistió mucho en eso. Creo que los deportes son una cuestión formativa muy buena, y la disciplina interior y la forma en la que el deportista tiene movlada su cabeza cuando la competencia es saludable es una cosa esencial, ¿no? Y creo que es un aspecto que deberíamos promover, ¿no? O sea, creo que no alcanza con el fútbol, creo que deberíamos promover el deporte en toda su extensión, ¿no? Entonces, a mí me encanta el fútbol y me encanta el fútbol peruano, me encanta ver a Perú jugar, pero lo que no me gusta es cuando el juego de nuestra selección o esta camiseta que nos representa a todos también representa cosas horrendas como corrupción, como desorden institucional, evasión tributaria, o malos perdedores, ¿no? Como hemos visto recientemente, ¿no? ¿En qué momento, me decías, tu mamá era como que te impulsaba en el deporte, ¿en qué momento tú, a qué edad, te diste cuenta por dónde querías ir en cuanto a tu carrera profesional? Nunca. Yo siento que la vida es una caja llena de sorpresas y que... Yo fui de los que arruinaron cuando hicieron el test vocacional y les decían que eran buenos para todo. Entonces, a mí me salía que iba a ser desde modelo, cosa que obviamente no tiene ningún sentido, que podía ser físico, que podía ser escritor, que podía ser biólogo o arquitecto o abogado o músico y que yo tendría que elegir. Y es como, gracias por este test vocacional, esto es como estar en la góndola del supermercado y tener 3.000 marcas de mayonesa o de aceite. Y tú dices, bueno, gracias, no me están ayudando, ¿no? Yo creo que al final la vida te va llevando hacia unos lados. Las decisiones van cayendo un poco como... como el cruce entre lo que tú quieres hacer, lo que intuitivamente te acomoda, donde encuentras los retos más grandes que también sientes que te van a hacer crecer más y en los que te sientes motivado para superar. Y luego también un poco para que eres realmente bueno y te vas a dar cuenta de que eres bueno para algo porque se siente bien. Entonces, es una mezcla de varias cosas. Cuando yo terminó la secundaria, realmente no tenía nada claro que quería hacer. Yo estaba entre música y diplomacia. Y en esa época, diplomacia se estudiaba solamente si entrabas a la academia diplomática y pasabas por derecho y ciencia política o unas dos o tres opciones más. Terminé en comunicaciones, que son como estudios generales extensos. Hice cine, hice comunicación corporativa, hice muchas cosas. Y terminé trabajando en periodismo y haciendo que ese trabajo decidiera por mí. O sea, fue el trabajo el que terminó... Sí, porque al final el periodismo lo que te permite, o en todo caso, la parte del periodismo que a mí me interesaba era la de contar historias. Al final tú eres un gran narrador de historias deportivas y creo que la mayoría de periodistas, aún los de investigación, terminan contando historias. El tema es que a mí lo que me gustaba era más ese aspecto que la revelación, la primicia o el minuto a minuto del día a día, que también son apasionantes aspectos del periodismo. Pero a mí me gustaba más una buena historia. A mí me fascinaba cómo, por ejemplo, alguien había escrito una nota maravillosa de Frank Sinatra estando resfriado. Y por qué ese resfriado era importante para todos. O sea, eso hasta ahora lo siguen mandando leer en las universidades. Me gustaban las crónicas y tuve la suerte, perdón, tuve la suerte de que entregué un trabajo sobre la muerte en la vecindad de Chavo del Ocho a mi profesora, que en ese momento era Milano Sleiva. y luego me llamó y me dijo, Javier, si te gustaría publicar en el comercio, claro, ¿a quién no le gustaría? Me dijo, bueno, anda el lunes al diario y compre el periódico el siguiente viernes. Ok. Y salió mi trabajo escolar publicado. Y así empecé en el periodismo. O sea, Milagros le iba, puede decir, que te dio la patadita de la suerte. La verdad que sí, en ese momento ella tenía la sección de la crónica, de crónicas del diario Comercio, que estaba en la contraportada del Cuerpo A y era la sección probablemente más leída después de la etapa en ese momento. Yo siento que fui muy suertudo en ese sentido. ¿Y en algún momento de tu ingreso al periodismo sentiste rechazo por el hecho de, a ver, no todos pueden escribir arrancando en el comercio, no salen de la columna de todos. No, la verdad es que sentí, pasaron dos cosas. Lo primero que sentí es que no solo yo, sino que varios más que entramos en ese momento, lo que le pasaba a Milagros Leiva es que ellos se habían quedado sin personal. Ellos eran cinco cronistas y dos estaban muy enfermos. Y tenían que sacar una crónica con cierta profundidad de 1.500 palabras todos los días. Entonces es un trabajo que quien sabe hacer crónicas sabe que mientras más tiempo le inviertes, mejor queda. Hay más profundidad de investigación, también se plasma mejor el personaje o la realidad que quieras contar y también está mejor escrito. Entonces, simplemente para la calidad que necesitaban, no tenían el personal suficiente para la frecuencia que el medio requería. Entonces, nosotros entramos por suerte y fuimos una especie de salvación. Entramos dos becarios a la sección de crónicas y entraron varios becarios más a suplir las distintas necesidades del comercio. Pero yo siento que yo era un chivolo muy inmaduro y muy arrogante que no entendía el valor de lo que estaba ocurriéndole y siento que desperdicié esa oportunidad porque desde que entré al comercio lo único que hice fue tratar de caerle peor a todos los que me rodearan. Entonces, la verdad es que duré poco pero tuve la suerte de publicar varias cosas que me dieron mucha satisfacción algunas de las cuales la gente todavía felizmente se acuerda. Pero ahora... Entonces, duré poco en el comercio. Pero tú decías es difícil contar historias y claramente tienes que prepararte y todo esto. Eras un buen alumno en el colegio, me imagino, porque claramente no es fácil redactar y tener esa creatividad para escribir es muy complicado y sobre todo me estás hablando de un nivel no es en el periodiquito de la esquina. No, claro. El comercio siempre ha sido muy exigente. Creo que hay mucha gente que lo hace muchísimo mejor que yo y te agradezco que valores el trabajo que hacen los cronistas. Creo que el Perú tiene una tradición maravillosa. Julio Villanueva es un crack. Actualmente Joseph Zara te cuenta algunas de las mejores historias que se han escrito en este país y tenemos una bonita tradición de periodismo narrativo desde José Carlos Mariategui. Creo que... Y más allá. O sea, de cronistas y etcétera, ¿no? Pero creo que creo que la educación es todo. No solamente es la educación formal. Si bien los padres hacen un gran esfuerzo por porque sus hijos vayan a un buen colegio o un mejor colegio, algunos de los datos que uno investiga sobre el impacto de la educación en el Perú son delirantes, ¿no? O sea, el 80% del éxito de una persona en los términos en los que se mide hoy depende del universo socioeconómico de los padres, con lo cual la educación pues es un aspecto que se desprende un poco de esa situación, ¿no? Entonces yo no siento que la educación formal sea necesariamente el único camino. Mi defensa siempre es hacia la lectura y los libros. Estaba leyendo una estadística que decía que un alumno, una persona formada con una pequeña biblioteca en casa sin importar el tamaño pero un espacio destinado a los libros tiene el mismo conocimiento que puede tener una persona con una educación universitaria formal a lo largo de los años. Y para mí tiene que ver con que una pequeña biblioteca demuestra que esa persona tiene una curiosidad que ha sido incentivada y que no se va a curar con nada y que se puede desarrollar esa misma curiosidad con la educación formal. Con lo cual yo no estoy diciendo que esté mal tener una educación formal pero sí creo que... Pero es apoyarla o llevarla por otro lado. Yo sí creo que a mí me cambió la vida la universidad por ejemplo tal vez más que el colegio pero pero sí creo que al final como cada uno termina siendo un poco responsable o sea a uno le entregan una baraja de cartas y uno la juega como puede en la vida y como cada uno termina siendo un poco responsable de su propio desarrollo también creo que cosas como la curiosidad o la lectura o ciertos hábitos terminan determinando también tu éxito en la vida o otras cosas. Ahora me decías... En mi caso la palabra ha sido determinante. Tal vez no soy tan buen cronista como otros pero las palabras sí que me han atravesado en la existencia. Y vamos a hablar de las palabras porque creo que es algo que también te caracteriza por lo menos en el gran chef. A ver, tú me decías te dan una baraja de cartas y me dijiste bueno, me peleé con todos en el comercio y me fui y le caí mal. A la hora que decían bueno, ¿quiénes se quedan? Yo no me quedé. Y me costó encontrar trabajo. Me demoré mucho. ¿Qué pasó vos? Porque aprendiste de eso o no. Sí, claro. Me volví una máquina de enviar currículums. Mandé currículums a todos. ¿Sabes qué? Dí hasta exámenes para ser profesor en colegios. O sea, no lo digo como que esté mal sino lo digo como que no está claramente en mi línea de carrera. Yo he estudiado otra cosa. Sí. Y cuando estaba en ese proceso me escribieron de la revista Cosas que habían visto mi currículum que les interesaba. Ellos tenían una pequeña revista que hacían para los veranos que era un proyecto que iba a durar tres meses. Terminé entrando al proyecto para mandar unas notas. Me terminé quedando de editor y ocho años más tarde me fui de editor de la revista Cosas. O sea, el mandar currículum surgió... Es una necesidad. Pero convivías con el rechazo también. Bueno, pero ¿cómo no vas a convivir con el rechazo en un país como este? O sea, aquí las oportunidades hay muchas cosas por desarrollar pero luego no es que hay siempre tantas oportunidades dispuestas para todos. Creo que realmente hay un momento en el que tienes que lucharlas mucho y luego si tienes la suerte de que te dedicas a un campo en el que tu trabajo es público lo que hagas se va a notar. Nosotros los periodistas publicamos nuestro trabajo y cualquiera lo puede ver. Si está bien hecho ya las cosas van a ir ocurriendo solas. Te va a llamar otro, te va a llamar otro, te va a llamar otro. No es así con los contadores, no es así con todos los trabajos. Es verdad. Entonces, en mi caso, eso fue lo que pasó. Y luego de esta experiencia... Siempre digo que algo que Oscar Wilde decía con... Creo que fue Oscar Wilde que decía que el colegio había interrumpido su educación. Yo pienso que el colegio y la universidad son como espacios que son muy educativos y que son esenciales. Mi mamá es profesora, imagínate. pero al final lo formativo es más importante que lo académico. Lo formativo es... Lo que viene de tu casa. Lo que te enseñan en tu casa. Porque te enseñan a ser persona, claramente. Te enseñan cosas que no tienen que ver con lo que sabes. Cómo sentir, cómo querer, cómo aspirar a ciertas cosas. Qué hacer cuando uno triunfa, qué hacer cuando uno fracasa. Creo que eso es mucho más importante que saber cualquier tabla de multiplicar y que dominar el lenguaje, por ejemplo. Yo siempre digo ¿para qué no se enseñan la tabla periódica? Armas, estaba con la tablita periódica memorizándola en el colegio y al final no la utilizas. Pero como te enseñan a querer en tu casa, vas a querer toda tu vida. Y como te enseñan a aspirar y lograr las cosas, es como tú vas a desarrollarte en tu existencia. Y ese es el camino que en verdad importa y en que en verdad tú deberías desear que trascienda. ¿Crees que se pierden valores por la necesidad? La vida y el mundo es muy parametrado. Nosotros estamos hechos para naces, vas al colegio, primaria, secundaria, universidad. Está como todo muy trabajar, comprar tu departamento, tu carro. Está como todo muy parametrado y hay como una línea de tiempo de lo que se tiene o no se tiene que hacer y muchas veces se dejan de hacer cosas más importantes como disfrutar momentos. Yo creo que en un momento como este es posible hacer lo que quieras. No existe un manual de uso de la vida y esa vida parametrada que se quería imponer desde los años 50 con una sola forma de existir ya no es tan real. Yo en la librería conozco gente muy diversa. Uno de mis clientes es una persona que trabaja para Silicon Valley, está locacionado en Barranco en este momento, trabaja en las horas que él desee, creo que no quiere casarse nunca, no lo sé bien, tiene una pareja, me da la impresión de que les va muy bien, pero también es posible seguir otros caminos. Conozco gente que no ha ido a la universidad y que ha sido tremendamente exitosa. Ha cambiado el tema y yo siempre lo converso con amigos, antes por ejemplo era... Hay solteras felices, antes era la solterona, ahora hay solteras felices que disfrutan plenamente de todos los aspectos de una mujer soltera mayor, inclusive su vida sexual. La mujer a los 28 años no tiene que tener hijo, hoy hay chicas que tienen 35 años y están de viaje y quieren hacer turismo. Y ojalá que sigan así, ojalá que exploren la vida hasta donde los límites de la existencia se los permitan. Creo que al final el camino lo marca uno, como decía Machado, caminante no hay camino. Se hace camino el andar siempre. Todas de explorar ¿en qué momento tu vínculo periodístico se entrelaza con la comida? Ah, ya. Lo que empieza a ocurrir es que en la revista me empiezan a mandar a... Primero me gastaba toda mi plata en comer. Eso es saque. Yo era de niño el que comparaba las cosas de distintas panaderías, saber cuál estaba más rica, el pay de limón de acá o de allá. Creo que todos lo hacemos. Creo que las mamás cuando compran un postre o llevan algo a casa siempre quieren llevarlo mejor y toman las decisiones de acuerdo a sus parámetros. Yo era un niño muy consciente de eso y cuando empiezo a trabajar me gastaba mi plata en dos o tres cosas. En discos, en libros, bueno, en películas, trataba de ver todo el cine que pudiera y en comida. No tanto en ropa. Pronto decidí que lo más cómodo era vestirse de negro para no tener que estar decidiendo. y cuando empiezo a ganar mejor en la revista porque me empieza a ir bien en la organización, empiezo también a comer mejor y empiezo a invertir en los restaurantes a los que iba. Entonces, cuando me mandaban de viaje a un lugar o a otro, yo ya iba con las reservas de los restaurantes a los que quería conocer porque ya había investigado, ya le había preguntado a colegas de otros países y me convierto en un pequeño referenciador de mi círculo de a dónde ir cuando vas a comer a Argentina, a Chile, a Brasil, a lo que fuera y poco a poco eso se nota en la revista y me empiezan a encomendar que escriba pequeños artículos o entrevistas a cocineros. Yo en ese momento era editor de la revista Cosas Moda, una revista linda que cambió la forma de hacer periodismo de moda en el Perú y que inventó un nuevo estándar de calidad fotográfica para el país, no por mía sino por la editora central que era Adriana Miroquesa en ese momento, pero me daba cuenta de que el Perú teniendo fibra maravillosa no tenía una industria del diseño, pero sí estaba generándose toda esta conversación alrededor de la cocina peruana en la que teníamos un proceso de mestizaje de 15 mil años y yo dije tal vez sea más interesante escribir de cocina que de diseño. Porque no es tan segmentado y porque quizás puede llegar a más gente también. Sentí que podía llegar a más gente pero además sentí que era algo que tenía mucho potencial de desarrollo en ese momento y que si yo me subía a ese bus iba a contar tarde o temprano la historia del éxito en el Perú. Y sí, no me equivoqué porque tuvimos un gastronómico maravilloso del cual me beneficié bastante y pude escribir y contar muchas historias de ese boom. Yo he visto a Virgilio Martínez abrir su restaurante y debo haber sido el único periodista que ha ido desde la Marcha Blanca hasta estos días. Lo mismo con Gastón Acurio, lo mismo con Rafael Osterling, lo mismo con Mitsuharo Tsumura y luego lo mismo con las jóvenes generaciones que están llegando y que están haciendo nuevas cosas. Vuélvete un crack con tu primera Stihl. Serás el más rápido del campo de trabajo gracias a la potencia de nuestras motosierras, motobuadañas, hidrolavadoras y más. Haz realidad tus proyectos y destaca en la cancha con la fuerza, seguridad, rendimiento óptimo y durabilidad de las máquinas Stihl. Recuerda, jugar con Stihl es garantía para ganar. Cuando practicas deporte es esencial tener una zapatilla que te sigue el ritmo. Por eso, elige HOMA. Elige excelente calidad y tecnología de punta al precio que buscas. HOMA, solo por deporte. Aciértala, la mejor casa de apuestas con las mejores cuotas del mercado. Regístrate en aciértala.com y recibe un bono de hasta 200% en tu primera recarga. Contamos con apuestas deportivas, casino, juegos virtuales, casino en vivo y mucho más. Comer es parte de una experiencia de vida y creo que, a ver, tú decías, yo cuando viajaba ya sabía a qué lugares ir y empecé a recomendarle a la gente, oye, anda a este point, anda a este point. Y pídete esto además. Y pídete esto y es parte de, por ejemplo, cuando alguien sale con una chica a cenar, la quieres llevar a un buen lugar, cuando quieres salir con la familia, es una experiencia comer. Sí, por supuesto. Claro, es que la gente todavía no entiende a veces que los restaurantes no son solo sobre comida. Los restaurantes son conceptos que aterrizan en la vida de la gente como experiencias, de las que solo una pequeña parte es la cocina. Los restaurantes pueden decidir qué tanto de su experiencia es la comida. Por eso es que hay muy buenos restaurantes con malos cocineros y muy buenos cocineros con malos restaurantes. Porque una experiencia integral es desde que llegas, cómo te reciben, cómo te reservan, cómo te tratan, cómo está la luz, los muebles, la disposición de las cosas en la mesa, la música. Todo es una experiencia. Hay restaurantes que tienen la mesa lisa como esta, que buscan una experiencia más cotidiana y transparente. Y hay otros que todavía colocan doble mantel para que cuando tú toques sientas algo todavía. Y todo eso es parte de una vivencia plena que es de 360 grados. Los chinos de alguna forma lo intuyeron. Los chinos decían que la comida es que se come con todos los sentidos, que la comida suena y es verdad, cuando cruje, huele y es real. La miras, tiene un aspecto visual y tiene un aspecto táctil que es esencial, que son todas las texturas que experimentas con la boca. Y si es comida para comer con las manos, más aún. Entonces, todo eso ya es solo un aspecto de todo lo demás que es más grande. Y cuando tú llegas a un restaurante llegas también atraído por la reputación, por la referencia que te da alguien, por quienes han comido ahí, por la historia que tiene el lugar. Ahora, por eso es que los restaurantes son experiencias completas, no son solo comida. En este ir descubriendo restaurantes, ir visitando lugares, ya obviamente cuando te vas haciendo un poco más conocido se te acerca la gente y te pregunta oye, ¿qué me recomiendas? ¿Alguna vez le dijiste a alguien en un restaurante escúchame, por acá no es, estás haciendo todo mal. Sí, lo he dicho muchas veces. Y ha cambiado el concepto y después se ha llamado y te ha dicho oye, gracias. Mira. Si ni siquiera te digo no asesorarlo, sino por una opinión personal. No, 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 comprendo. Mira, como periodista cuando después me volví crítico me tocaba escribir muchas veces cosas negativas de aspectos de restaurantes o de restaurantes completos. Mi rol nunca es ayudar al restaurantero. Por más que puedo tener incluso aprecio por el restaurantero o el dueño y por más que sí valoro el trabajo que se hace en las cocinas, yo me sitúo como periodista del lado del comensal. Yo escribo no para el chef y a veces la gente no entiende eso. Yo he escrito toda mi vida para el que va a pagar la cuenta y que quiere celebrar su aniversario, su cumpleaños o simplemente tener una buena comida en un lugar y que va a gastar de 20 a 1.000 soles en una cuenta para disfrutar. ¿Vale la pena gastar 1.000 soles en comer? Te voy a hacer una confesión, yo he gastado 1.650 soles una vez para una comida de una persona en Oslo y es una de las experiencias, fue todo un esfuerzo, no es un dinero que uno gasta normalmente, tampoco es un dinero del que dispongo normalmente, pero si yo quería entender lo que era comer en la cima de la gastronomía, de las sociedades que más cosas han logrado en esta tierra como son las escandinavas, donde la comida cuesta eso, hay que pagarlo. O sea, tú no puedes entender de qué va esa experiencia si no pagas esa experiencia. ¿Y valió la pena? Absolutamente, pedía hasta el café. Hasta el agua. Todo. No, alucinante, el restaurante ahora se ha mudado, sigue teniendo tres estrellas, en ese momento tenían la cocina en un altillo y los mozos bajaban en una cadera de caracol con charolas así, lo cual además era como un ballet. Todo eso puede parecer la frivolidad de alguien, pero quien disfruta de la maravilla de un servicio perfecto, tiene pocas veces para ver la gala del oficio de un buen servicio, que es justamente eso. Porque nosotros vivimos en un país en el cual, claramente me ven y no parece, pero el peruano come taipao. Entonces es como, el peruano tiene, no, hermano, escúchame, tú vas a, ahora eso no voy a mencionar a un restaurante, plato gigante, plato del tamaño de la mesa y al medio hay dos pedazos de pollo y mucha gente te dice, estás loco, ¿cómo vas a pagar tanta plata por eso? El peruano come taipao, yo necesito mi billón. Déjame decirte que el peruano come de muchas maneras distintas. Hasta el restaurante más importante del mundo o más reconocido de Latinoamérica y del mundo este año, que es el central, ¿no? Entonces, el peruano come de todas esas maneras. No es que el peruano come de una manera. Y hay, en esta sociedad, hay espacio para la abundancia, pero también para la sofisticación. Y no es que uno va contra el otro. Creo que la escena gastronómica la armamos todos los peruanos. Desde ese señor que sale a vender sanguchitos en la calle, un pan con palta, hasta el que intenta proveer los mejores cangrejos al restaurante más fino de este país, todos estamos empujando el mismo coche de la gastronomía, que es, ojo, un coche que al final reditúa en el bienestar de todos, en la medida en la que mucha gente quiere venir a conocer este destino gastronómico, no por un restaurante. Hay muchos que vienen por ese restaurante, pero muchos vienen por un conjunto de restaurantes y por un conjunto más grande todavía de experiencias. O sea, Perú es considerado uno de los destinos más interesantes para comer por bajo presupuesto también. O sea, a ver, tú dile, a ver, dime en qué lugar de Europa o en la mayor parte de Latinoamérica comes un ceviche tan bueno como el que te comes por 20 soles en el Perú, en un mercado. No existe. O sea, todo eso, todo eso es la gastronomía. Entonces, yo sí quisiera decir una cosa. Cuando la gente habla de cantidad, también está haciendo un ejercicio crítico. Te voy a contar una cosa que normalmente, a mí me gusta mucho explicarla cuando me preguntan justo sobre las cantidades. El primer nivel de apreciación es si es suficiente. Lo primero que tú ves cuando hay un plato es si es suficiente para ti. ¿Me voy a llenar o no? Sí. Ese es básico. Es lo primero. Lo primero. Y eso tiene que ver más con la alimentación y la saciedad que con el disfrute gastronómico pleno. Ahí el gusto no es tan importante como el tamaño. ¿No? Lo siguiente, el siguiente nivel es que sea rico. El primero es el estómago. El siguiente es el gusto. ¿No? Que sea rico. Y que sea rico pues tiene que ver con que es rico, muy rico, muy satisfactorio en términos de placer o feo, desagradable. Pero hay un nivel más todavía y es que sea interesante. O sea, pasamos de acá al cerebro. Y hay comida que comunica una historia, que comunica un concepto. Incluso hay platos que reflexionan sobre el tiempo. Eso es algo ya muy abstracto y más difícil de explicar. Pero eso existe. O sea, la cocina es algo que compartimos todos los seres humanos y que nos conmueve y atraviesa distintos niveles. Entonces, la apreciación de un plato empieza en la cantidad, sigue en el gusto y termina en el intelecto. Y tú decías... Perdóname por ponerme tan pasturo, pero creo que no todo el mundo ve la comida así, pero claramente por algo existimos los críticos. Y hablabas y decías que el Perú es un destino gastronómico y creo que en ese empujar todos para el mismo lado, porque yo creo que ya se termina entendiendo de, ok, el taipao, el que es poco, el mediano, se termina empujando todos hacia el mismo lado y hemos generado un boom gastronómico en el que antes decías no, este de acá, ya no hay ese conflicto que en un principio quizás existía de, ay, no voy a gastar tanta plata. Y ahora la gente empieza a darse sus lujos de ir y decir no, aguante, escúchame, este restaurante está bueno, me lo ha recomendado Javier, me lo ha recomendado el Cholomena. Nosotros acá conversábamos con él y nos decía el Cholo iba a un restaurante al día siguiente y reventaba. Hay que poner un restaurante para acabar el Cholo. Y claro, ese boom gastronómico que nosotros queremos exportarlo ha empezado también a ser motivado y a ser empujado por nosotros mismos aquí. Pues yo creo que la historia de eso como, a ver, esto es algo que pertenece a la era de Gastón Acurio, yo creo que el boom gastronómico también se enfrió un poco y ahora estamos en un nuevo momento, pero ese momento primigenio en el que empezamos a valorar nuevamente nuestra cocina tiene que ver con la salida del Perú como un país quebrado, hiperinflacionario, con terrorismo por todos lados, inseguridad y luego con violencia política. La verdad es que no quisiera entrar en detalle político, pero claramente un país colapsado y desconfiado en el que la desconfianza era de todos y de pronto encontramos una razón que nos unió que fue la cocina y es algo que aparece a lo largo de la historia. Cada vez que los peruanos necesitaron unirse empezaron a hablar de su comida cuando tú ves lo que se escribía en el Perú cuando el Perú acababa de ser independiente es que se hablaba de los guisos nacionales. O sea, la comida peruana, los guisos nacionales en comparación a la que se comía antes que debe haber sido mayormente española y así ha ido yendo y viniendo el tema de la efervescencia alrededor de la cocina según cuando nos hemos ido integrando o separando. El último momento en el que nos hemos tenido que juntar ha sido justamente el último boom económico que hemos tenido que el canto de cisne de todo ese momento ha sido la cocina. Ahora estamos despertando otra vez. Se vienen años difíciles. Sí, porque la cocina está paralizada, porque el mercado está paralizado, porque el año está recesivo. Eso es algo coyuntural. Ojalá que tengamos la inteligencia de activar nuestra economía para que nuevamente todos los restaurantes sigan reventando y siga creciendo la escena gastronómica. Al final, lo que hace grandes a los restaurantes son su público. El público peruano es fiel, pero está golpeado. Ahora, yo antes de entrar a hablar obviamente de la comida y de hablar del gran chef, que es tu labor como jurado, te escucho hablar muy pasional con respecto a la cocina y tengo que preguntarte. Sí. ¿No te gustaría poner un restaurante, ser dueño de un restaurante? Sí. Yo me defino como comensal antes que como cocinero. Mi pasión por la cocina tiene que ver con la comida, más que con el hacer las cosas. Por eso yo no soy cocinero. Yo vengo de disfrutar y vengo de lo bonito que hace la buena mesa, que es conversar, interactuar, compartir. Ese es mi lado. Pero a partir de lo que tú le quieres dar a la gente, puede ser también. Que es felicidad, que es satisfacción, que es una experiencia plena. Y sí me gustaría. De hecho, estoy en este momento ya barajando dos proyectos. No me gustaría anunciarlos porque no están terminados. Así salen, además se salen. No, va a demorar. Porque esto, para hacerlo bien, realmente tienes que demorar. O sea, justo estaba leyendo un libro sobre cómo identificar qué proyectos van a salir bien y qué proyectos van a salir mal. Y los que triunfan son los que más tiempo le dedicas en la pre. Mucha gente dice, lánzate nomás y aprende en el camino. Pero en el mundo de los restaurantes se pueden perder miles o millones si no te preparas bien y entiendes bien cosas tan sencillas como a quién le quieres vender, qué tipo de experiencia le quieres dar, cuánto va a pagar esta persona y todo eso lo tienes que meditar muy profunda y minuciosamente para que funcione. Pero sí te gustaría. Sí, me gustaría. Estoy justo evaluando esos proyectos y viendo si es viable o no. Ahora, nosotros en la comida peruana hemos tenido el privilegio y algo que disfrutamos muchísimo que es agarramos de todos lados, agarramos de todos los países para poder adaptarlo a nuestro, por ejemplo, no sé, maqui, acevichado. Es como fusionamos nuestra comida con la comida extranjera y el peruano, en verdad, yo le he pasado helados de maqui. Es como que tratamos de adaptarlo a lo nuestro, también de meterlo en nuestra cuota y eso funciona muy bien. Mira, yo creo que la belleza de la cocina peruana a diferencia de la belleza de la cocina francesa, ¿no? La cocina francesa, por ejemplo, es una cocina que tiene el Arrhus Gastronomique, que es un gastronomique, que es como un libro donde dice cada cosa definida perfectamente, escrita con sangre y que si tú cambias algo, ya no es. Si tú le echas más de algo a un croissant, ya no es un croissant, tiene otro nombre. La belleza de la cocina peruana es que nada está escrito con sangre. Mira nuestro plato bandera, que es el ceviche. Cuando yo era niño, se comía macerado por horas. Yo tengo 44, acabo de cumplirlos. Y cuando, y ahora mis 44, y ya desde los, creo que 18, lo normal es que se sirva en momento. O sea, nuestro plato más importante y más reconocido sigue transformándose. Y eso es lo bonito de la cocina peruana, que viene, viene un chino y dice, yo quiero comer así, yo quiero comer con un wok, pero también quiero ponerle papas fritas y a esta carne asada con papas fritas que ustedes sirven ya, yo le voy a poner siyao, el vinagre que ustedes usan y vamos a hacer todos juntos esto que llamamos lomo saltado. Llega un japonés y dice, bueno, a mí me gustan los rolls de mi país, pero voy a empezar a usar otros ingredientes y le voy a hacer una salsa similar al ceviche y en el restaurante Matsuei hace 40 años voy a ponerle esta salsa de repente un poquito más ácida o voy a usar el kushuro que es un alga que usan las poblaciones ancestrales de los Andes que aparece después de que llueve y la voy a juntar con una hermosa concha de paracas y con tobiko que es caviar de pez volador y voy a preparar esta concha con sabores peruanos a la que le voy a rayar un poquito de maca y va a aparecer otra cosa o va a aparecer una señora japonesa que va a cortar el pulpo como un sashimi y le va a tirar encima una mayonesa de botija que es una aceituna tan potente que solo se da en el Perú con esa potencia que vamos a inventar un pulpo al olivo y así con todo va a llegar un italiano que va a hacer la pasta ¿sabes que hay una comunidad de descendientes italianos en la bancaya haciendo pasta hace 100 años? es increíble y luego vamos a añadirle a esa pasta una guancaina y vamos a inventar la pasta la guancaina y encima el lomo saltado que hizo nuestro amigo chino peruano lo vamos a poner encima y vamos a hacer unos tallarines a la guancaina con lomo saltado y sigue creciendo en verdad es bien bravo y fíjate la migración más importante que había tenido el Perú hasta hace unos años había sido la China con 150 mil personas que llegaron a trabajar las tierras de este país y mira el cambio que hicieron en la cocina la nueva revolución de la cocina peruana va a ser la venezolana por una simple razón son 1 millón 700 mil venezolanos que han llegado muchos de los cuales es cierto que a veces Perú es un trampolín para otros destinos pero otros ya tienen hijos peruanos hijos e hijas peruanas que comerán arepas con lomo saltado y tequeños con sublime pero es la verdad y ya está ocurriendo arepa de ají de gallina ya son cosas que tú puedes empezar a ver es más ahora hay colectividades venezolanas que están produciendo quesos frescos venezolanos que son brutales son muy cercanos a la mozzarella en Cajamarca y no solo hay y todo eso va a enriquecer el paisaje gastronómico entonces lo bonito de la cocina peruana es que está abierta al cambio a la innovación y que recibe con los brazos abiertos todo lo bueno que pueda traer cualquier colectividad la forma civilizatoria del Perú la forma en que un peruano te dice ven intégrate a mí es con la mesa es con la comida o sea ¿cómo crees tú que nació todo esto de la cocina Nikkei? era el hijo de un japonés de Okinawa que estaba comiendo en la casa de un amigo y en la mesa del amigo había un ajicito como si estila en todo Lima y en todo el Perú y probablemente llegó a su casa y le dijo un japonés a su mamá que el ajicito le había gustado y la mamá probablemente por engreir al niño puso ajicito en la cocina japonesa del Perú y por eso es que Nikkei nace en el Perú como una propuesta culinaria que ahora conquista el mundo me acabo con lo de la arepa de lomo saltado ah bueno pronto en mi cuenta de Instagram te voy a enseñar a hacer una una arepa yo he comido ¿sabes cuál? la reina pepeada uy hablando de comida mira justo justo tequeños gracias tequeños no estos son spring rolls ¿no? sí rollitos primavera son ¿no? sí sí no sé tequeños vale bueno gracias ahora dije tequeños y aparecieron voy a empezar a decir cosas ahora para ver si siguen apareciendo porque justamente estamos con hambre eh hablábamos del boom de la comida y yo le pregunté una vez le pregunté a actualmente en la entrevista y le dije oye ¿por qué acá no se ha hecho Masterchef? y yo la y me dijo no no te equivocas acá se hizo Masterchef sí correcto pero no pegó claramente no pegó pues sí me encanta me encanta yo veía yo soy muy antes de entrar en el Chef yo siempre lo digo me encantan los programas de cocina yo veía Masterchef español con Jordi con el señor este con la señora que conduce veía el Masterchef argentino o sea me gustan los programas con Martitei con Martitei saludo a Martitei si ves esto con Damián Martitei es un crack Martitei claro un crack y es un modelo para todos con Betular que es todo un personaje también y en verdad decía oye pero en Perú ¿por qué no se puede hacer esto? o sea ¿por qué Masterchef no pegó en el Perú? no si hubo pero no pegó y dije pero que raro encima con Gastón claro encima con Gastón y encima con este boom Misha estaba claro nosotros estábamos o sea tenemos este boom gastronómico que la gente la gente algo que le gusta es comer ¿cómo se puede hacer que lo pegue? yo creo que pasaron dos cosas y estas cosas las voy a decir no como Javier Macías jurado del programa que sí pegó sino como televidente y consumidor de contenido gastronómico los últimos 20 años he consumido creo que todo lo posible de gastronomía que ha pasado por mis ojos y yo creo que hay dos razones la primera tiene que ver con que el formato no siento que le hablara al corazón de los peruanos algo que ha entendido rayo en la botella después de 10 años de administrar el prime time de Latina es es el público del Perú y el peruano es alguien que no importa su nivel socioeconómico trabaja mucho tanto el que puja en coche como el que lo conduce son el primero en llegar normalmente y el último en irse yo no conozco ningún dueño de empresa que no haga nada hay seguro pero en Perú creo que todos trabajan más que sus contemporáneos o que sus pares en otros países y somos gente que va a encender la televisión pero la va a encender para divertirse para relajarse entonces creo que creo que otros formatos fracasan por su excesiva solemnidad y su rigor que son muy buenos pero que los peruanos claramente no estamos buscando a la hora de relajarnos creo que ya nuestra vida es suficientemente exigente y rigurosa y lo que queremos es reírnos y por eso es que en el gran chef pasan cosas cada 15 segundos o sea cada 15 segundos sale el flaco granda con su ratoncito haciendo una payasada o el checho gritando papá o lo que sea o machuca dándose un mortal para atrás o evocando alguna figura del manga o Millet Figueroa encantando a la gente con una sonrisa o sea y todo en tono de comedia porque creo que el peruano lo que quiere en verdad es reírse si te fijas Perú nunca ha sido un hub de producción audiovisual para el resto de Latinoamérica pero todo lo que hemos podido producir que funciona y esto incluye a las celebrities tiene un componente humorístico o sea desde la Tigresa del Oriente pasando por Susy Díaz hasta Wendy Zulka cuando hablamos de figuras y Pataclown que es de lo poco que en Perú se ha visto en Colombia que de Perú se ha visto en Colombia y que hasta ahora lo recuerdan todos entonces cuando es cómico funciona y lo otro es que si pienso que por más que creo que creo que tuvieron excelentes jurados en este programa o imagínate Gastón Acurio o sea creo que más allá no hay nada casi para la televisión digo la cocina peruana siempre quiso ser según la mirada de ellos un espacio de convivialidad creo que todos se cuidaban mucho de no ser tan duros porque porque bueno pues Gastón Acurio es el padrino de la cocina peruana porque nos quiere a todos y lo entiendo pero no se puede ser tan bueno no se puede ser tan bueno cuando lo que quiere es justamente ver ver qué hace la gente cuando fracasa yo creo que lo bonito del Grand Chef no es solamente la gente que triunfa sino sobre todo qué hacen los peruanos cuando fracasan y pienso que que no merece triunfar quien no sabe fracasar porque en el Perú nunca le ha ido bien a un peruano del todo en todo o sea siguiendo las reglas haciéndolo perfecto nunca entonces al final el programa está formado por 12 famosos de los cuales solo uno triunfa pero todos son ganadores hey tú regresamos al Perú por ti por los que siempre dan el pase milimétrico para el gol por los que saben que el mayor esfuerzo se da en los últimos kilómetros de la carrera por los que esperan el momento exacto y regresamos por los que corren patean sudan y piensan deporte somos Joma y contamos con más de 50 años como marca líder en indumentaria deportiva dándote justo lo que necesitas para siempre darlo todo Joma todo por el deporte Aciértala la mejor casa de apuestas con las mejores cuotas del mercado regístrate en aciértala.com y recibe un bono de hasta 200% en tu primera recarga contamos con apuestas deportivas casino juegos virtuales casino en vivo y mucho más y bueno me decías claro la gente se quiere entretener la gente quiere ver televisión yo siempre digo que cada vez se ve menos televisión y el gran chef primero te pregunto ¿cómo te llamaron? ¿cómo nace esta tu llegada al gran chef? mira yo estaba en mi librería que es donde estaba todo el día probablemente recuerdo que escribí un artículo para para Siete Caníbales que es una web muy prestigiosa española en la que escribí hasta entrar al gran chef me llama Paulo Paredes jefe de casting de o director de casting de rayo en la botella y me dice que quieren hacerme un casting que me llama de parte Anita Rocarrey alguien que había estudiado conmigo en el colegio pero a quien había conocido realmente un poco mejor en la universidad y quería hacerme un casting para un programa de cocina y yo le decía ¿qué es lo que estás buscando? y me decía creo que estamos buscando un jurado pero no o sea no quiso decir mucho y bueno fui al casting me pusieron un plato me dijeron prueba esto yo lo probé y ahí me dijeron ¿qué piensas de este plato? y yo les dije pues este animal ha muerto por gusto y lo siguiente que supe es que querían que fuera parte del jurado y es algo que yo nunca busqué pero que agradezco mucho porque al final es como como que vengo trabajando los últimos 10 o 12 años en la gastronomía desde el periodismo y es increíble como cuando uno invierte en algo tarde o temprano las cosas regresan y yo sentí que la gastronomía una vez más empezó a trabajar para mí ¿quiénes más fueron al casting? no sé no sé quiénes fueron los otros Javier Macías que descartaron no sé si iba a decirlo pero sí habían otras personas en otras posiciones pero sí te puedo decir algo yo sí creo que a todos nos buscaron por algo y que el trabajo que hacemos difícilmente lo podría hacer otra persona al menos como lo ha hecho cada uno de nosotros creo que no existe forma de reemplazar a Peláez en este planeta y tengo la suerte de tener a San Peláez parado a mi derecha todos los días del año casi es un crack es un crack has visto todo aparte ojo la gente no ve lo que pasa pero es fuera de eso es el presentador con más recursos que conozco es el tipo aparte que se hace una sesión de cardio cada vez que hablamos cada vez que grabamos un programa salta se da vueltas corre salta tiene recursos de comedia recursos de actuación recursos de improvisación se levanta a las 5 de la mañana la vez pasada le vi una historia a las 5 de la mañana leyendo y le van a duerme no es un crack es un crack y del otro lado tengo a Yacomo que es un gran profesor y a Nelly Rosinelli que tiene esta sonrisa de piano de cola todos los días y que me recuerda a mi mamá porque quien no ama a la mamá de los pericotitos entonces realmente me siento bendecido por ese casting cuando hiciste el casting y te dijeron ok quedaste bienvenido al gran chef vamos a arrancar te imaginaste que iba a ser tan brutal como fue no yo pensé que íbamos a durar un mes yo de verdad pensé que íbamos a durar un mes que la gente o sea dije va a ser exitoso pero yo no había entendido el alcance de ese éxito o sea dije bueno les gustará seguramente pero no pensé que por ejemplo me iban a mandar tantas cartas los niños o que o que la gente me iba a detener en la calle no siempre con cariño la verdad y no siempre son tan atinados pero pero siempre mostrándome entusiasmo y que no sabía que iba a cambiar mi vida tanto porque yo dentro de todo soy un tipo introvertido que aprendió a ser extrovertido o sea a mí lo que me gusta es ver películas yo puedo ir al cine solo lo que me gusta es leer lo que me gusta es escuchar discos los puedo escuchar puedo mirar el parlante mientras estoy escuchando en mi casa y además a ver tú venías y estar solo y tranquilo tú venías de la redacción que quieras o no el escritor está cubierto por las palabras sin tanta exposición y pasaste a estar el programa número uno porque a ver yo creo que el bug de Granser de la primera temporada fue el golpe fue muy fuerte a tener exposición diaria a que la gente te reconozca en la calle o sea es un impacto si yo me di cuenta cuando salí de una fiesta y me fui a comer una hamburguesa y en la fila la gente me empezó a mirar así como va a juzgar esta comida y de pronto dije yo dentro de mí pensaba que la gente pensará que no voy a comer hamburguesas a las 3 de la mañana entonces y después ya me di cuenta que no iba a poder comerme esas hamburguesas tan seguido como quería porque porque bueno la gente también a esas horas está más cariñosa ahora entonces es complicado pero ¿creaste un personaje para el programa? parcialmente yo siento que sí que no es decir al comienzo lo que ves en la primera temporada es 100% real yo no conocía a nadie de esos famosos me daban igual me habían traído para escribir de gente que ni siquiera tiene restaurante así que podía ser todavía más duro y yo dije me voy a ahorrar un poco de terapia con esto porque puedo realmente ser este dramático e incisivo sin tener que pagarle a nadie para que me soporte entonces y aparte lo reciben felices entonces eso es real y he escrito cosas así como las que he dicho o peores ha habido una vez que después de comer toda la carta de un restaurante he dicho me hubiera quedado en casa porque realmente o sea sí pero pero es real que cuando tú escribes la estocada está súper meditada y el texto es un artefacto diseñado para funcionar de una forma tienes tiempo para pensarlo para diagramarlo si algo me ha enseñado la televisión es hacer muy rápido y también hacerme cargar mis palabras con mucha velocidad pero luego hay que entender otra cosa los participantes no viven de la cocina no están cuidando su reputación es más cuando se equivocan la gente los quiere más porque ve sus batallas sus frustraciones y se identifica con sus luchas y eso me parece hermoso ahora en la entonces también te permite ir más lejos y te permite ver algo que aprendí con la impro que me dice ahora estoy tomando cursos con Armando Machuca que es lo que llama un regalo que es que no importa lo que sea que te da alguien en el mundo de la improvisación eso es algo que tú tienes que agradecer y yo lo estoy tomando como una filosofía para la vida cuando el flaco granda me entrega un plato malo lo que me está dando es una oportunidad para desplegar toda mi malignidad ante el televisor y es un regalo que yo agradezco porque me permite hacer contigo buena televisión para todas las familias del perro y hay que entender eso también que es televisión que es televisión ¿te pasó que en algún momento alguien no lo entendiera? sí, varios pero al final ¿sabes qué ocurre? que el ambiente del Grand Chef es tan bonito y el equipo que lo hace la productora Rayo en la botella la gente que está detrás Anita Rocarrey Sebastián Martins el mismo Pablo todos y la gente latina que trabaja con nosotros son tan alucinantes y tú lo has experimentado que la vibración en el mismo set suele ser siempre optimista positiva y por más que sea una catástrofe lo que ocurre el fin supremo el propósito es tan profundo y tan bonito que nunca nunca importa tanto lo que importa son las risas y que las familias peruanas nos permiten entrar a sus corazones y a sus hogares todas las noches fíjate una cosa que te quiero decir sobre el Grand Chef tú me has preguntado si yo esperaba el éxito que iba a tener yo esperaba que el programa pudiera ser exitoso cuando yo estaba a bordo entendí que iba a ser muy exitoso pero lo que no entendí es que iba a cambiar la forma de hacer televisión en el Perú y eso es algo que va más allá de mi trabajo e incluso del de las 120 personas que trabajan alrededor del Grand Chef o en el Grand Chef haciendo el programa a raíz del Grand Chef Latina ha invertido en otro formato que es una telenovela familiar y hoy el anunciante quiere anunciar en programas familiares porque el que decide dónde coloca el canal qué canal se ve en la casa es el niño que le dice a su papá papá en lugar de ver ese programa donde se denigra la mujer se trata mal a las minorías se refleja el racismo quiero ver este programa donde todos juntos nos morimos de la risa alrededor de la cocina que es algo que nos encanta y que nos une y eso y ese impacto es todavía más grande que mi trabajo o que el de cualquiera de esas personas entonces eso yo nunca lo imaginé ahora yo nunca lo imaginé y ahora me imagino ojalá otros canales estén invirtiendo en contenido igual de familiar han intentado sacar cosas pero que no iban por ese lado cosas que iban a la chacota pero han entendido superficialmente el éxito de estos programas lo profundo es que queremos juntar a la familia entonces si toda la televisión se alinea con eso vamos a tener todos una mejor televisión y eso es lo bonito de Gran Chef esa es la revolución de Gran Chef ahora una cosa más la gente está diciendo Bruno en su casa sí, eso ya es brutal eso ya es brutal nunca nunca en la televisión peruana se ha transmitido tantos conceptos culinarios como ahora nunca Bruno en su casa es la verdad nunca entonces a mí esas cosas me ponen la piel de gallina y por eso es que cuando la gente llega y me saluda así yo no sé cómo contener su energía y por eso es que a veces tengo unas reacciones como que ay perdón disculpen a mí solo me llamaron para probar un plato ahora no sientes que te salió el tiro por la culata por así decirlo con el personaje sí porque o sea a ver si hay algo que le debe llegar al cohete a alguien es soy el villano y que los niños te quieren abrazar claro claro es como puta madre sí pues soy el villano favorito claro es el villano favorito entonces es como es como te llamo para que me insultes ¿no? es increíble mira justo ayer fue mi cumpleaños y la verdad es que he estado muy conmovido muy conmovido porque eh yo me doy cuenta que lo que más le gusta a la gente del jurado Macías es esta felicidad contenida es como si me obligaran a ser el malo yo la verdad sí he sido un crítico ácido y áspero toda mi carrera como crítico porque eso es lo que un crítico debe de hacer cuando yo abrí mi librería yo me di cuenta de que para lograr mi pasión que es vender libros y hacer que más y mejores libros lleguen a las familias del Perú yo tenía que ser más simpático y gracias a Dios tengo un socio maravilloso que logró que que aflorara esa simpatía y la librería es exitosa y sigue creciendo porque ese es el espíritu que intentamos transmitir no siempre lo logramos a veces también se me sale el Grinch cuando me llaman al Gran Chef yo ya estaba más del lado de la simpatía que del lado del logro de la gastronomía y yo cuando hicieron me presentaron la propuesta de vestuario me dijeron mira esto es lo que queremos para ti más o menos y me mostraron fotos de Javier Macías del 2011 que yo iba a los restaurantes con mi saco negro a veces con una bufanda distintas bufandas yo coleccionaba bufandas y dije bueno le quitamos la bufanda de colores y hacemos esto y es como un cartoon el resultado es una caricatura de mí mismo de hace 10 años y es verdad que 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 intento ser muy duro con los participantes y creo que eso funciona pero también es real que el programa y el cariño de la gente saca de mí a este niño interior que finalmente está en un set con un montón de juguetes maravillosos con personajes increíbles gente experta en su arte que despliega todo eso para mí todos los días y solamente me quiero divertir con eso entonces si me salió el tiro por la culata pero me siento más querido que nunca los niños me dibujan yo nunca en mi vida yo estoy en contra de la reproducción humana para empezar hago algunas excepciones intento ser un buen tío y me sale pésimo veo muy poco a mis sobrinos y los adoro trabajo mucho la verdad pero pero tú no puedes ser realmente malo ante la sonrisa de un niño o sea creo que hay pocas cosas que te desarmen más entonces eso es lo que lo que me ha terminado ocurriendo es más en la segunda temporada cuando Ale Fuler se propuso ablandarme cuando me ganaban de cámara yo llamaba al director y le decía Sebastián no puedes poner eso porque vas a destruir a tu villano y hasta que todos nos dimos cuenta que al final de repente soy un ogro pero soy un ogro con un buen corazón también en el fondo en el fondo lo que quiero lo que quiero es que les vaya bien y y eso pues al final es un villano con matices creo que creo que al final es mejor tener un malo con el que te puedes identificar que un malo al que simplemente detestas eso es una percepción te lo digo yo soy consumidor del programa desde la temporada número uno gracias y coincido contigo con unir a la familia en el momento en el cual yo me sentaba yo el programa lo conocí porque mi mamá se estaba matando a risa viendo televisión yo estaba en mi cuarto y la escuché y le dije ¿de qué te ríes cómo son? se me dijo mire este programa y lo empezamos a ver qué lindo eso que cuentas y jamás imaginé terminar en el programa pero el gran chef cambiando vidas aparte te ha ido muy bien sí gracias a Dios sí yo creo que lo bonito del programa es que quien entra siempre siempre sale mejor que como llegó sí y cambia vidas claramente es muy cierto y creo que todos estamos un poco en esa línea esa es una de las cosas que yo tengo como norma de vida o sea a mí no siempre lo logro y no siempre me acuerdo pero yo creo que la mejor forma de hacer relaciones públicas en esta existencia y que hacer que la gente quiera el éxito y el bienestar para ti es hacer que quien se te cruce se vaya mejor que cuando llegó y lo que te decía con respecto a lo que yo veía y veo es que cada vez te diviertes más en el programa porque al principio eras medio riguroso era parte del perfil pero ahora por ejemplo cuando Peláez presenta el arroz con pollo saltear ya te prestas tú también para decir el nombre y como que se ha generado un vínculo muy cercano con Peláez y hace que cada vez la gente vea que te diviertes más bueno es que es el programa más divertido de hacer estoy seguro no sé cómo serán las experiencias televisivas del resto del ecosistema de la televisión en el Perú pero yo claramente voy a reírme todos los días yo veo a gente que es experta en su arte y que por eso es famosa haciéndome reír todos los días o sea yo sé que es un poco triste lo que voy a decir pero Pavón con el ají es inolvidable o Pavón siendo Chespirito o Miguel Vergara o Armando Machuca o Leslie Stuart siendo la pelangocha 24-7 solamente que en esteroides es alucinante y cuando me preguntan si yo soy un personaje yo te puedo decir que soy un personaje como ellos son un personaje o como tú eres un personaje claramente tú sabes que vas a ir y vas a ir con algo que vas a desplegar para el público tienes que entregar porque tienes que entregar algo esto es como un ritual en el que todos estamos entregando lo mejor de nosotros pero pero eso lo entregas siendo tú claro no puedes fingir no puedes fingir hay gente que dice oye no creo un personaje finge no se puede esa cosa yo te voy a responder esa pregunta entonces finalmente si soy yo o no desde la primera temporada hasta ahora yo he sido a cada momento yo desde la primera temporada y el público me ha visto evolucionar antes era un poco más acartonado y duro y ahora estoy un poco más suelto porque también me río mucho más vuélvete un crack con tu primera Steam serás el más rápido del campo de trabajo gracias a la potencia de nuestras motosierras motobuadañas hidrolavadoras y más haz realidad tus proyectos y destaca en la cancha con la fuerza seguridad rendimiento óptimo y durabilidad de las máquinas Steam recuerda jugar con Steel es garantía para ganar gente llegó su momento de formar parte de Tiempo Muerto lo único que tienen que hacer es darle like a todos los videos de las entrevistas compartirlas y suscribirse marcando la campanita para que así estén atentos a los distintos personajes que van a pasar por el canal ya lo sabes únete a Tiempo Muerto y más allá del cambio laboral porque obviamente es un impulso haces tu crecimiento como persona el Grand Chef te ha dado una gran amiga sí mira yo cada temporada gano 12 amigos nuevos y en la primera tuve 15 que son justamente mi equipo ¿te refieres a Nelly Rosinelli? sí Nelly Nelly es un farol de luz que se estaciona en el centro del set y lo ilumina con su carisma y creo que por eso tanta gente la quiere tanto pero ha generado un vínculo más allá de lo laboral con Nelly sí hay mucha complicidad nos reímos mucho interactuamos todos los días más allá del trabajo también ella es una persona extremadamente generosa y entrega mucho cariño yo siento que me cuida el otro día me sorprendió con una torta en el set mi cumpleaños ni siquiera ese día sino el día siguiente pero el día siguiente no se grababa entonces hizo todo trajo piñata no hemos subido nada porque era la final entonces hasta que no haya final no van a subir esos materiales pero la verdad es que sí es un corazón luminoso y maravilloso tengo la suerte de haberla conocido a ella no la conocía de nada de antes del programa y es para mí un gran descubrimiento el ojo que me llevo siempre muy bien con las mujeres especialmente las mujeres empoderadas poderosas como ella solo que su poder es el de las organizaciones sonrisa es un poder diferente y es un poder 100% femenino y eso me encanta el programa a lo largo de cuatro temporadas no ha no ha generado mayor conflicto bueno más allá de lo que pasó con este chico pero es un programa es un programa muy sano con Josie es un programa muy sano Josie él dice que se llama Josie es un programa muy sano pero la relación a ver relacionarte diario con 12 personas sí es complicado con 12 caracteres diferentes sin saber cómo pueda tomar alguien la respuesta a la crítica bueno si te refieres al tema de Josie no entiendo la pregunta no 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 o sea digo yo te puedo responder todo relacionarte relacionarte en el día a día sí con 6 personas diferentes en el set bueno son 12 bueno 12 pero 6 6 grado diario es complicado cómo sabes hasta dónde puedes llegar con alguien lo piensas o simplemente eres tú y dices que se aguante lo que yo le tengo que decir no mira yo he cruzado varias líneas en el set he dicho cosas que a veces han activado fibras sensibles muy personales de algunos de los participantes en tu temporada siento que eso no ha ocurrido y lo que hacemos es cuando he cruzado una línea con algún participante siempre recordar para qué estamos haciendo esto pedir disculpas si es el caso ¿las pedí disculpas a un participante? sí se las pedí a Fátima por ejemplo una vez que fui muy muy lejos en mi evaluación de su trabajo y la producción nos cuida y cuida tanto al participante como al juez para generar al final lo que todos queremos generar que es la alegría de las familias del Perú entonces mi sensación es que nadie debe irse peor de lo que llegó al set del gran chef con Jimmy Santi hubo un momento una queja suya en redes ¿no? sí la producción lo cuidó mucho debo decir y sobre eso no quisiera comentar más porque creo que nuestro comportamiento fue impecable no, no pero en general digo a ver con Figo por ejemplo que a veces está con el aceite que nos vuelve locos bueno lo de Fiorella es particular porque Fiorella a mí me han criticado siempre por por bueno a los tres ¿no? un poco quizá a mí más no lo sé recibo un montón de hate porque Fiorella sí porque Fiorella en mensajes y cosas por primera vez he empezado a bloquear gente yo la verdad nunca las bloqueaba pero como dicen jurado comprado yo digo bueno primero ¿cuánto te pago Fiorella? claro primero no podrían pagarme entonces ¿para qué les voy a cobrar? tiene mucha suerte Fiorella Fiorella tuvo mucha suerte pero tú eres consciente sí, claro sí, sí, sí a mí la gente cuando me pregunta me decía escúchame el día de la eliminación siempre había un plato peor o sea sí es verdad lo que te digo el día del culi lo de Claudia dices el día del culi lo de Claudia Berninson es como que claro si Fiorella le ha pagado a alguien es a Dios porque Claudia Berninson viene de las batallas era cocinaba muy bien embaladas sí, claro y el día que le toca con Fiorella Cayo le ponen la única proteína que ella no había cocinado en toda su vida que era culi y la adora lindo hermoso hermoso en cambio el de Fiorella se veía un poquito chamuscado por acá quemadito estaba medio chancado pero el culi de Fiorella estaba todo cocido o casi todo y el de Claudia estaba completamente crudo y por lo tanto podía irse a bailar con tus ratitas ahí o sea de verdad que estaba casi vivo no es broma era para jugar al culi yo me acuerdo te juro estábamos los tres ahí mirando y yo cuando vi esto dije no, en mi cabeza yo dije es la imagen de Nelly y yo tengo la imagen de Nelly con el tenedor y el cuchillo buscando y Nelly voltea y me mira así como y yo ¿qué hacemos? no, es el terror de las eliminaciones sí el terror de los competidores sí pero y luego le ha caído mucho hate a ella también pero no es su culpa simplemente ha cocinado ha presentado platos superiores tú sabes que a mí me criticaron mucho en o sea, no me criticaron la gente que se para en la calle y todo me decía perdón, no me decía Flaco, eres un huevón me decía ¿por qué? a ti te eliminaron por ayudar a pesar ese y la gente quizás no entiende y yo lo dije claro, tú ayudaste a pesar ese y pesar ese y pasó claro, yo yo de pesar ese y con las conchitas lo iba rayando el queso lo iba poniendo el queso que si no, pesar ese y no llegaba que si no, no llegaba él presenta el plato y yo todavía le digo lo único que falta es que me gana es más miserable le digo y me gana y el beneficio era cocinar con Mónica que era prácticamente pasar a la siguiente parte porque Mónica Mónica, claro Mónica es una leyenda entonces no, bueno o sea, Mónica también se equivoca no, no, pero pero es una de las mejores es una de las mejores sí y claro, entonces la gente te dice no, pero ¿por qué hiciste eso? pero la gente no entiende que en verdad nosotros más allá de que es una competencia vamos a pasarla bien y somos amigos y se genera un vínculo amical sí y no es que no le quieres meter cabe al otro no creo que se trate de ese tipo de competencia creo que se trate del tipo de competencia en el que los rivales sacan lo mejor de sí y justamente lo mejor de sí es ganarle al otro porque es bueno no porque lo arruinaste me dejo entender no porque el otro es peor y hay que entender eso como país o sea, así deberíamos competir la competencia no es eliminar al otro es clasificar tú es claro es sacar lo mejor de ti no sacar lo peor de ti para acabar con el resto o sea, es como Dios mío o sea así el mejor del resto va a ser el tipo que esté frente a un botón para acabar con este planeta entonces creo que es otro sistema el que hay que otro sistema de juego y de valores el que hay que promover y el que este programa promueve y otra forma de darle de darle sentido a la competencia como él le dice no, o sea es dar lo mejor de ti para ser mejor que el otro no que el otro sea peor o sea si yo me quedaba así cruzadito ah, no llega a Mercedes y ya pasé no se trata de eso somos amigos y la estamos pasando bien creo que una bonita victoria es ganarle al otro cuando el otro está en su mejor momento creo que esa es una gran victoria y si de ti depende que el otro esté en su mejor momento pues te engrandece ganarle cuando tú lo has ayudado y perder también la chamba de los editores de la final es brutal claro eso ni siquiera es televisión yo no te digo o sea yo estoy escandalizado porque no hayan nominado a Lemmy al gran chef famosos pero estoy más escandalizado porque no le den el Oscar a mejor edición a este programa es brutal porque es cine lo que hacemos como dice Peláez es brutal pero también ha generado yo creo que así como genera risas diversión entretenimiento ha generado momentos duros en cuanto a eliminaciones la de los Rossini debe estar en el top 3 porque nosotros decimos así juntan la familia es un programa que lo verás el vínculo padre-hijo que se generó en televisión nacional en un país en el que la ausencia paternal es tan brutal fue como maravilloso por eso se lo dije a Renato que en un país de padres fugitivos él había sido un padre presente hasta el final esos speeches finales porque creo que cada jurado a la hora que te baste a un speech a mí me gusta cambiar siempre los piensas los meditas o te nacen del momento porque la verdad son muy buenos te agradezco mira esto de los speech de los discursitos nació con Milet Figueroa cuando después de darle de alma un montón de veces y hoy ya el programa estaba al aire cuando Milet finalmente se eliminaba y a mí me partió el corazón porque yo la veía a esta chica regia divina un monumento de la belleza peruana a la que yo no había visto en ningún programa después me enteré de que ella era la reina del reality o sea en realidad ella ha pasado por todos los grandes realities de la televisión de este país casi y bueno dije yo quiero decir unas palabras y dije unas palabras y ahí empezó eso hasta ese momento no había grandes discursos cuando se iba a nadie y se volvió algo que dejaron todos han sido muy espontáneos la mayoría a veces he sacado frases de que he dicho o que he pensado en otros contextos de otras experiencias pero la mayoría ocurren en ese momento y si bien ha habido un par que he meditado un poco más medité mucho el de Mr. Pete en su momento porque me parece un personaje extremadamente complejo y el de Natalia Salas salió en ese momento por ejemplo y ese ha sido el que más éxito tuvo pero son cosas que he pensado o he dicho en otros contextos y de pronto pasa ahí que como que eres una especie de antena que recibe una señal y te salen estas cosas que pienso que en el fondo funcionan muy bien en televisión y son pues una degradación de las cosas hermosas que yo leo ¿no? Pero además hay un contraste muy brutal porque es como le dieron con palo toda la temporada y el mensaje final es como super feeling super emotivo Pero es porque es lo que muestra la gente nosotros estamos horas mirándolos o sea no estamos mirándolos un ratito realmente o sea conocemos las costuras de cada uno donde están las arrugas o sea cosas que la gente no ve en televisión yo las estoy mirando las veo todo el día entonces los discursos salen de haberlos visto a lo largo de toda la competencia minuciosamente y de siete horas de grabación porque claro la gente ve el resumen de lo que se hace pero en verdad estamos grabando un buen rato sí y de las conversaciones que no son todas entre la cámara claro y de las que se dan fuera de micrófonos entre nosotros entre los jurados entre los participantes exactamente pero sí hay algunas que me ocurren en instantes la de Rossini fue inmediata fue algo que pasó en ese momento yo te diría que tal vez las más emotivas hayan sido hay varias la de Milet la de Natalia la de los Rossini había varias ahora esta temporada ha estado emocionalmente arrolladora yo termino agotado sobre todo en la recta final en que cada uno cada día se va una persona distinta y esa emoción que ustedes ven ahí nosotros no somos actores yo no tengo ninguno de nosotros los jurados tiene herramientas actorales o sea nosotros no es que estamos ahí pensando en que se nos murió la abuelita eso que pasa nos pasa entonces es un nivel de cansancio que no es físico que es emocional es el cansancio que te apaga la televisión cuando te quedas dormido frente al plato hablábamos de emociones tú eres una persona emocional sí la carta del niño de la empresa no voy a decir la marca de la empresa que te contrató no es una empresa es una una ONG sí bueno Ronald McDonald sí la carta de Ronald McDonald yo creo que cuando una empresa hace bien las cosas hay que decirlo y ojalá muchas empresas tengan sus marcas en el lado correcto del corazón y cuando te invitaron a este evento y te entregaron esa carta ah sí bueno eso me agarró muy por sorpresa debo confesar que me sentí un poco manipulado no pensé que me fuera a ocurrir todo esto y todavía me conmueve creo que lo que más me conmueve de esta montaña rusa llamada el gran chef es el cariño de los niños realmente es algo que me atraviesa como un rayo me desarma absolutamente y como no me gusta sentirme tan vulnerable lo manejo lo mejor que pueda creo que por pudor hubiera preferido que no se transmitiera pero sin embargo también soy consciente que es un bonito momento televisivo y que de pronto necesitamos que la figura más dura de un programa de televisión tenga corazón y lo muestre y le muestre a los niños que está bien llorar que está bien sentir emociones sentir pena frustración alegría empatía y en todo caso creo que creo que ese es un bonito momento y un bonito mensaje también esta semana terminó el gran chef si por supuesto que no sé quién ganó y hay mucha gente que grabamos dos finales eso el tema de las finales cómo se define para que la gente la gente que no sabe dice no escúchame ya saben ya desde la segunda no va a ganar este ellos ya saben ya comprados cómo es el tema de la final para que la gente te explico bien fácil nosotros participantes y como jurado tú los ves y ves cómo se desempeñan y de pronto tú empiezas a pensar que una Laura Spoya que cocina mejor va a ganar que tiene ventaja y de pronto Laura Spoya no se equivoca colapsa rotundamente me dejo entender o una Claudia Bernison que llega con todo y eso te enseña a no predecir es un programa donde si bien las horas de vuelo en la cocina suman es decir quien cocina en su casa tiene cierta ventaja no siempre gana mucha gente se molestó cuando Armando no ganó porque Mariela cocinaba mejor desde el comienzo pero Mariela no cocinaba extraordinariamente bien tampoco y tal vez la ventaja de Mariela frente a otros competidores Monica Torres que han tenido gran vuelo culinario en la competencia es que no se desarmaron por la presión y yo creo y yo creo que el factor de la presión del público y lo que le pasa al participante en el proceso de Gran Chef es algo que la gente no carbura que se refleja en su cocina yo ya no puedo predecir nunca esta temporada todo lo que yo he predicho que va a llegar a la final casi todo me ha salido mal casi casi siempre entonces la única persona a la que yo le atiné medio que se veía desde el comienzo sí pues Monica era mi caballo ganador pero pues al momento de la grabación de esto nosotros no sabemos tampoco quién ha ganado o sea si hemos grabado dos finales y si está ella pero oye escúchame pero cómo graban dos finales y el tema del feeling o sea no es como ganó no sé por ejemplo Monica ganó Monica ganó Christian y es como oye y después o sea no como por eso te digo que para mí es emocionalmente desgastante porque realmente es muy fuerte yo me entrego a cada celebración y a cada discurso y a cada momento es más esto que dices de las dos finales si no me equivoco es real es genuino no no es genuino porque Machuca en una de los claro cuando vino a reemplazar a Peláez sueña con su final eso es genial que genios de la televisión de verdad sueña con su final esto es cine como dice Peláez y sale que ganó la final porque es el otro final que se grabó sí maravilloso es eso ahora bueno ahora viene por su repechaje viene por su repechaje a ver lo he estado viendo a tomar clases de cocina sí escúchame eso no vale están todos tomando clases Milen Vázquez ha tomado clases Armando esta temporada está brava la tiene difícil yo le he apuntado a Rosini nomás yo le he dicho Rosini hermano contigo la cosa porque si no me tengo que ir temprano sí bueno buena suerte yo creo que lo vas a poder lograr hola la gente que no sabe estamos en un restaurante y estamos en su hora de almuerzo somos el plato principal ahí está la decisión final del ganador son tres votos o es por puntaje quieres saber cómo se vota cómo se vota ok nosotros recibimos una cartilla en esa cartilla nosotros inscribimos el puntaje que le colocamos a cada plato de los tres que se presentan en la final y el jurado el puntaje se suma en cada plato y en función de eso se elige al ganador de momento podría pasar en la teoría porque al ser por puntos podría haber una ligera diferencia o mejor dicho podría no haber ninguna diferencia y haber un empate de momento no ha ocurrido ahora para ir para ir cerrando esta es la temporada de la revancha la quinta temporada la quinta temporada de las revanchas no sé si es que Rayo tenga mapeado por lo menos seguir haciendo más temporadas pero como te ves tú de cara al futuro ya te sientes un hombre de televisión a ver te lo voy a explicar mejor cuando yo llegué a mí me sorprendió y me alucinó todo y lo que yo dije fue pues he sido televidente toda mi vida yo vengo de esa generación que sí creció con la televisión pero no sé si me quería quedar siempre en el gran chef pero el segundo o tercer día yo dije esto me está gustando y quiero entender más y hoy no sé si me siento parte de la televisión indudablemente hoy lo soy pero no sé si en mi futuro lo seré siempre porque la televisión no es algo que tú eliges la televisión te ocurre pasa por ti no es que tú pasas por la televisión la televisión dice necesito un gordo que escriba de restaurantes y que haya escrito mal de los restaurantes más importantes para que sea jurado de estos famosos no es que tú eliges sino que ellos te eligen ¿me dejo entender? y tú no decías cuando se acaba lo decían los televidentes y lo decía el canal entonces yo me siento hoy con un pie en la industria del espectáculo pero más que en la industria del espectáculo en la industria del entretenimiento y lo que sí te digo es que sí quiero desarrollarme en la industria del entretenimiento todo lo que pueda porque tengo un privilegio que es que a mis 43 años hoy 44 se me ha llegado la oportunidad de reinventarme una vez más en la vida y te lo digo porque si algo ha sido una constante en mi vida es que siempre intento hacer cosas diferentes en cada etapa yo entré sin saber qué hacer en la universidad para estudiar cine salí siendo periodista me convirtí en crítico de comida luego he sido librero y ahora soy un personaje de la televisión y eso es una delicia no te pregunté ¿cómo te llevas con la invitación? me siento honradísimo de que alguien con tanta trayectoria aparte entiendo que él hizo el programa más visto de este podcast Alfredo Buenavides no, es correcto bueno, Alfredo gracias por invitarme la verdad es que a mí me honra cuando un artista con tanto reconocimiento te decide tomar como un motivo de su propio trabajo o sea yo soy parte del trabajo ¿cómo no está contento? la invitación es buenísima hay que decirlo porque además la lleva como al extremo hay una que es cuando yo no sé si Javier lo haga pero el día que le escupe a alguien es como que es brutal bueno yo quisiera no llegar nunca a ese punto por favor no lo hagas en esta temporada no me lleves ese punto bueno Javier te agradezco arrancamos bueno hoy arrancó la nueva temporada la revancha así que que nada espero espero que valga la pena haber muerto los animales cuando yo cuando yo cocine para que no me liquiden este flaco gracias más bien por tu tiempo gracias por ponerle tanta onda esta entrevista ojalá nos vaya bien y te agradezco más bien por este haber hecho tan bonito espectáculo televisivo llegaste casi último en el casting y te ha sido muy querido probablemente seas la revelación de esa temporada y te deseo la mejor de las suertes en la próxima no creo que esta conversación vaya a influir en lo más mínimo en tu desempeño te deseo mucha suerte porque la competencia está filosa y bueno que gane el mejor Javier Macías estuvo con nosotros aquí en Tiempo Mordo gracias Flaco me he sentido muy cómodo gracias de verdad que sí este programa llegó gracias a Joma Aciértala La Nacional Estil